Lo más curioso de la historia de Lima, y es muy triste además, es que Lima se ha ido dividiendo muchas veces en base a intereses sociales. La mejor parte de tal distrito se separaba de Arresto porque se consideraba mejor, más residencial, más aristocrática. Y no es algo que sea lo mejor para una ciudad, que la gente vaya separando. Los mejores querían su alcalde propio para ellos, su presupuesto para ellos solos. Ha estado acá, en este programa, una figura muy interesante que es el alcalde provincial de Anta, en el curso. Ah, muy interesante. Él es Wilber Rosas, es presidente de la Remurpe, que es la red de municipios rurales del Perú. Entonces, anteriormente fue alcalde del distrito de Limatambo, también Anta, y ha sido reelegido varias veces. Entonces, ahora como alcalde provincial, sigue poniendo en práctica lo que se llama el presupuesto participativo. Entonces, tiene organizada la población en diferentes niveles, de manera que recoge las ideas y los insumos de cada cual para tomar las decisiones políticas relacionadas con el gobierno municipal. En otras palabras, por ejemplo, qué hacer, qué no hacer, qué obras construir, qué puentes, qué carreteras, en fin, educación, salud, lo que fuere. Y al mismo tiempo, el pueblo sigue organizado en esa especie de estructura piramidal para controlar la ejecución del gasto. Hay una ley también de presupuesto participativo. En alguna oportunidad le dije, por ejemplo, en Lima, a mí como ciudadano, y seguramente a ti también, antes de que fueras alcalde, nunca nadie te había convocado. A mí no me ha pasado que alguien me convoque para que opine, y estoy seguro que a los amables televidentes tampoco, sobre qué debe hacerse en nuestro distrito, qué no debe hacerse, o en general en la Gran Lima. Cuando yo le dije esto, él me dijo que el tamaño no tenía nada que ver, que eso se podía hacer igualmente en una ciudad grande. Totalmente adecuado. ¿Cómo estimular prácticas de participación tan exitosas como la del alcalde de Anta, que también ha tenido premios internacionales de buenas prácticas municipales? Hay dos pilares, creo yo. Las normas. Por ejemplo, cuando yo llego como alcalde de Magdalena, mi primer año de gestión, encuentro que había muy pocas juntas vecinales, que tenían esas juntas muchos años de antigüedad, y que cada una tenía dos o tres personas que a veces eran de la misma familia. Obviamente, si las juntas tienen como fin representar a ciertos sectores del distrito ante la autoridad municipal, había que hacer algo. Promovimos, emitimos una norma y promovimos nuevas elecciones, pero sectorizando el distrito, para que obviamente no se junten en una sola junta los de zonas que son totalmente diferentes y con inquietudes y necesidades diferentes, sino más bien agrupamos por sectores que adolecían de los mismos problemas, pusimos plazos y requisitos para postular, en fin. Eso es lo primero, aspecto normativo. Pero claro, qué duda acá dejaron que las normas por sí mismas no funcionan. Si uno no hace que se entreguen en vigencia, si no convocamos al presupuesto participativo, si no difundimos adecuadamente cuando convocamos a la elección de juntas vecinales... Pero ¿y por qué no se hace en distritos en Lima? En realidad es obligatorio, el presupuesto participativo es obligatorio. ¿Y qué está pasando que no funciona? En Magdalena viene funcionando de manera adecuada. Lo que falta es que la gente también se comprometa un poco más. En algunos lugares quizás, no sé en qué distrito vives, pero en algunos lugares quizás... En el surco. Claro, en algunos lugares quizás se ha difundido inadecuadamente la convocatoria al presupuesto. Pero en otros lugares en realidad se difunde adecuadamente, pero la población también de a poco se dio acostumbrándose a esas normas, esas normas del año 2013 aproximadamente, la que permite que haya un presupuesto participativo. Pero adicionalmente, Harold, Ciudadano también se ha visto reacio muchas veces a participar. Por más que se convoca bien y por más que acuden muchos, todavía creemos que el porcentaje es muy bajo. La gente tiene muchas labores. Hemos atravesado momentos de crisis económica complicados en años pasados, no los inmediatos pasados, pero sí los anteriores, que hacían que la gente tenga que dedicarse a trabajar de sol a sol. En el Perú nos hemos tenido que romper el lomo para salir adelante y esto ha hecho, pues, Harold, que la gente no tenga interés en acudir a ese tipo de cosas, lo que sí es fundamental, porque la participación ciudadana en todo gobierno, sea municipal, regional o nacional, es fundamental. No, pero sin duda, además, que esa es la base del ejercicio político y la base del ejercicio democrático. ¿Cómo te llevas con la oposición? Muy bien, muy bien. Pero supongo que en Magdalena tu oposición es muy pequeña o no lo es tanto. Yo tengo una política de trabajo. En realidad no existe oposición, digamos, en cuanto a partidos, me llevo bien con todos los partidos. Acá, una vez que terminan las elecciones, la camiseta, en Magdalena se llama Magdalena del Mar, y en el Perú se llama Perú también. Entonces, y es algo muy lindo, porque tú recuerdas, Harold, que antes era imposible que los partidos se pongan de acuerdo. Eso sí ha ido cambiando para mejor en el Perú. Es muy común ver a gente de diferentes partidos trabajando juntas, dialogando. No, me parece que esto es un magnífico mensaje. Así es, en eso sí nos hemos superado. Yo recuerdo que cuando mi padre fue alcalde, en esas campañas, los comandos de campaña, no en Magdalena, pero sí en otros distritos, se golpeaban, se lesionaban. Se lesionaban. Esto es una práctica esterrada. Bueno, ahora, tú eres independiente. Soy independiente. En estos momentos. No obstante, reconoces, como creo que reconoce cualquiera, que para fortalecer la democracia en nuestro país necesitamos partidos. Totalmente de acuerdo. Y los partidos requieren gente competente, gente capacitada, y además con vocación de entrega. Así es. ¿Cuáles son los planes políticos que tienes en el futuro a corto plazo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Piensas continuar tentando la relación de Magdalena? ¿Cuáles son las miras? En realidad, Harold, te voy a responder algo que quizás parezca una respuesta política, pero es la verdad. Yo ahora soy abocado a ser un buen alcalde de Magdalena del Mar. Faltan dos años para que acabe el periodo, que es un tiempo bastante largo para tomar decisiones con tanta anticipación. Lo que sí puedo decir es que estoy muy feliz con mis vecinos, y que mi principal misión es acabar este periodo que acaba en diciembre del 2010 con todo mi cariño y esfuerzo en favor de Magdalena del Mar. No puedo negar que... Y iremos tomando las decisiones en su momento. No puedo negar que es efectivamente una respuesta política, pero tampoco puedo formular ninguna crítica por eso. Lo cierto es que estás haciendo un buen trabajo. Gracias, Harold. Pero también es cierto que en otras instancias del Estado tu concurso pudiera ser necesario. Hay temas en los cuales se ha demostrado, pero en honor a la verdad, no solamente tú, hay otros alcaldes como Salvador Edeci, por ejemplo, Magdalena, que hace un trabajo, la verdad, que es soberbio, y otros alcaldes como el alcalde de Los Olivos, el alcalde de Chorrillo, Villashero, que están demostrando que desde el municipio se puede ser muy competente y muy juicioso, muy cuidadoso con prácticas gubernamentales, muy limpio y muy transparente. Y eso creo que nos da una lección a todos. Eso es muy importante porque hace algún tiempo era imposible que las autoridades tengan la aceptación que ahora tienen. Si revisan la aceptación de los alcaldes de Lima, es muy alta. Incluso muchos de los que están más abajo tienen el 50%. Lo cual sigue siendo altísimo. Así es. Entonces, eso significa que hay una generación de alcaldes que intenta hacer las cosas bien, que pone su esfuerzo en esto, que el ciudadano así lo entiende, que obviamente falta mucho por hacer, pero el ciudadano entiende que obviamente hay cambios, que se va para adelante. Ojalá que en el futuro, a corto plazo o a mediano plazo, otras instituciones fundamentales para la democracia, como el Congreso de la República, como un poder judicial independiente, vayan también recobrando aceptación ciudadana, para que juntos labremos el futuro de esta democracia peruana. Oye, Francis, es un placer inmenso tenerte acá. Guametejaron. Entonces, a la hora que tomes algunas decisiones, ten presente que aquí en Vos Populi queremos ser los primeros en salud. Encantado, Jaro. Te felicito por el programa democrático, que es algo muy importante para el país, que ahora parece moneda corriente, pero no siempre lo fue. Y hubo gente que luchó por la democracia, como tú, o como Annel Tausen, que viene inmediatamente, una gran mujer, una gran amiga, y que también trabajó con excelencia en su momento, que es lo que Perú necesita. Y gracias realmente por esta oportunidad de dirigirme a mis vecinos y a todos tus televidentes. Muchas gracias. Un placer inmenso, Francis. Regresamos de un instante con Annel Tausen. No se muevan, por favor, de donde están.